Estrella No se ve Desde el aire Ya lo hice también Estrella Yo nada tengo que hacerlo por vos Estrella Tu fea forma no quiero tener Cuando sus cuellos te cuelgan Cuando enseguida me haces volver Estrella sobre la niña Vas a perder Desde el aire No se ve Desde el aire Ya lo hice también Estrella Estrella Todas las chicas no quieren bailar Estrella Total a mi me da igual Cuando en sus cuellos te cuelgan Cuando en salidas me haces volver Cuando en salidas me haces volver Estrella sobre la niña Te vas a perder Desde el aire No se ve No se ve No se ve No se ve